muy pronto chavales que estrenó un nuevo vídeo mi canal un pregunta y respuesta a mi segundo punto de respuesta del canal y bueno la hora porque como ahora tengo nada que subir es precisamente de fifa pues ya las armas a dar pulsar hasta el tema de responde y unas puntitas en que van a responder la una por una y verdad otra vez si os gusta para un siguiente respuesta y vamos a comentar primera pregunta hecha por arroba tower fit 10 hd dj3 youtubers de fifa que te gusten y el otro contenido un saludo bueno de fifa suelo ver a digi mario suele ver a stream o suelo ver a largo a robert cajer también y de otro contenido pues suelo ver a solos sobre todo auron play era suelo ver a rubius cuando subo un vídeo que no es de juego por ejemplo el boca llena challenge o el vídeo de charly charly también y otro sin que no sea de fifa poco pero yo creo que ninguno pero bueno vamos con la siguiente pregunta segunda pregunta hecha por arroba de portable youtube te caigo bien aparte de saber quién más te guste y cómo te gusta jugar en fifa saludos bueno me caigo a mí casi con nadie me llevo mal y sobre todo no intento darme mal con nadie después a la segunda pregunta de suya aparte de estará quién más te gusta y ese es el primer mejor preferido y otro juego que me guste o podría ser ser que ramos tiene un gusto bastante neymar de otro equipo no salga y española pues pero y maría me gustaba muchísimo para el madrid y ahora que está en el psg y que más jugadores vamos a ver roben roben tiene un dribbling que me gustó muchísimo pero vamos con la tercera pregunta bueno tercera pregunta hecha por arroba álvaro para bajar fin los 10 pues un jugador con más que más te gusta o de garros para que tiene un futuro bastante bueno no un 16 y teñitos y salió por el madrid cuando era la época es joven todavía pero del pero yo creo que apuntaba más está quedando estancado de que se tiene un equipo y jugar porque se saca estancado y jugadores también como de país hachismas tú eres que tiene mucho regal de gara está buen marga son buenos jugadores jóvenes en un que bueno de fallo creo que puede ser uno porque puede pelear para los de ahora dentro de unos cuantos años bueno siguiente pregunta hecha por arroba cada 213 seguirá siendo tradeos para fifa 16 obvio ya seguir siendo tradeos es verdad que ahora fifa 16 sobre todo al empezar los primeros meses habrá mucho más contenido diferente series y vídeos de fifa 16 pero siempre y cuando cada x tiempo subir un tradeo y sobre todo si es bastante bueno pues lo subiré cuanto antes y aparte de subir el final del torneo un draft y bueno bueno el siguiente pregunta hecha por arroba xxm el 9 has comprado leche que he pensado soy para comprar ese por favor de mi vida como podéis parar ya no parar ya voy alérgico a la desea bueno siguiente pregunta esa palabra son rodeos con cuántos tú me veo al final de año eso tampoco se puede decir no pero me gustaría llegar sobre todo al final del año 2016 con 4 mil suscriptores quedan 900 yo creo que se puede sobre todo ahora que empieza fifa en teoría vamos a darle más caña al canal ahora que esté las últimas semanas 54 mil es un reto que es bastante fácil para llegar bueno atentos atentos agarraros a la silla no se vaya a caer de espalda porque atentos a las siguientes preguntas el foco cuidado cuidado por arroba y el equipo se llama en 9 que hay que hacer cuando uno ve el animal en peligro de extinción comiendo la planta en peligro de extinción como saben los ticos cuando terminaron de limpiarse el culo yo que sé yo no sé cómo lo hacen chiquillos madre mía pregunta por arroba jose arroba joribela porque empezaste a subir vídeos a youtube al igual que la pregunta de leonardo que te inspira a empezar en youtube la verdad que yo empecé y si no en el canal y no sabéis que a finales de marzo del 2014 más o menos hace un año y medio y subir tres vídeos se recuerdo mal subir tres vídeos y lo dejé después al año siguiente 2014 y estaba haciendo el vídeo tenía 100 suscriptores más o menos ya para que nos conocemos en persona y todo pues me dijo que subiera vídeos y dije que antes subía y bueno me animo un poco y al final pues empezando el vídeo o sea que estamos grabando el punto y respuestas bueno otra pregunta por esto los niños que arroba jordiminitets1rv que youtube te gusta más cómo hacen los vídeos bueno cómo hacer los vídeos es cool lo hace muy bien pero es que no sabéis quién es pero ya he dicho antes me gusta mucho romper pg me gusta el dargo digimario y stream así de la comunidad española bueno después a pegar aparte veo a cacho a pumun superto de esto pero sobre todo esos cuatro es lo que más veo bueno siguiente pregunta por alberbroda8 adentro a la pregunta vuelvo a ser la última pregunta que pregunta es adiós mío que pregunta bueno pregunta por vez fifa hd quieres que en el mundo youtube es más positivo que negativo es más positivo que negativo es una pregunta bastante interesante positivo es para los youtubers que ya van creciendo sin youtube que se queda atacado no crece de like no crece suscriptores yo creo que se pone negativo y deja youtube mucha gente creo que ha pasado de eso y yo estaba puntito antes de dejarlo pero no sé por qué ha seguido no sé es que me gusta su vídeo pero sobre todo la gente que quiere conseguir suscriptores rápido y que hacerse con diversión estaría en dos o tres meses pues se hacen eso se van es muy negativo ven que no me siento suscriptores y pues se suscriben yo entiendo el punto sin que no ya vale bueno pregunta por arroba fifa monkey qué hobby tienes además de youtube aparte de youtube me gusta jugar al fútbol al fútbol me gusta también ahora cuando empiece instituto pues ya empezaré fuerte no para coger la rutina y bueno yo creo que tampoco es que tenga mucho hobby bueno tampoco jugar fútbol youtube y el instituto bueno siguiente pregunta por arroba divino ese de por qué no se vive desde la carrera con tu a menudo bueno esta pregunta es bastante interesante o interesante no sino que me ayuda a ver a informar al canal de que ahora a partir de cuando empiezo instituto voy a empezar a darle caña al segundo canal grabaré carrera de gta con suscriptores y gente en llamadas así que si tienes el día con la aplic 4 poner el canal de descripción y ya está ya consuelo con un pico sobre todo cuando empiezo en octubre y a empezar a subir carreras de gta bueno si te pregunto hecha por un win play youtube que más que más eres sabes con cariño qué peta siguiente pregunta ahora por demian hd 4k dime tus tres youtubers favoritos bueno ya lo he visto antes y ya sabréis siguiente punto por arroba guía detrás de los cuales cometen youtube la verdad que yo no me pongo ninguna meta en youtube hombre como llegar me gustaría llegar por lo menos a los 100 mil suscriptores ya que por la placa pues tiene recompensa bastante guay que ustedes tienen de esa plaquita no pero bueno yo con que la gente me guste el vídeo y vayan siendo más o menos poco a poco pues tampoco que tengo esta prisa y ya está que no me pongo ninguna meta expresamente de suscriptores un millón cien mil pero si es verdad que me gustaría llegar a 100 mil suscriptores para la placa de estas porque ha dicho que bastante interesante y bastante guay bueno pregunta por la roba de michael 11 de sacar la eso si yo creo que me la sacaré pregunta por carpenas has comprado leche un momento soy alérgico ya que he hecho soy alérgico bueno última pregunta ya porque es que pesado chiquillo pregunta por arroba leonardo qué programa usas para editar tus vídeos saludos para evitar mi vídeo uso el cantas estudio porque la verdad que nunca más puedo descargarme el sony vegas y según de la picada pues lo haré pero de mientras me canta si yo creo que estoy bastante bien y sé usarlo más o menos y ya está eso es todo bueno espero que os haya gustado este pregunta y respuesta el segundo pregunta y respuesta caro ya sabéis si queréis el tercero tenemos que llegar a 50 likes y dentro de una semana pues lo voy a subir otro y nada más esperamos ya fifa 16 esperamos ya el juego final y mañana tendréis un vídeo que ya hice en fifa 15 ya lo veréis ya lo veréis bastante interesante y bueno nos vemos comentar lo que queráis un saludo a todos suscribiros si no os dais y nos vemos adiós y 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